Una exposición que para Fundación Ibercaja es un honor tenerla. Es la primera exposición después de la muerte del artista en este mes de mayo pasado. Y donde también nos encontramos cuadros que nunca han salido del estudio. En los últimos 20 años de su vida, él es un poco capaz de librarse de ese denuncia del miedo o hablar del miedo directamente en la obra. Siempre con una trascendencia, un dato existencial. Por eso él pinta personas constantemente, pero los pinta desde una perspectiva muy distinta a la de los años 60. Vemos una diferencia, vemos una evolución muy marcada en esta exposición. Esta magnífica exposición de Juan Genovés es una muestra de que el arte también sirve para transformar la sociedad. La cultura es segura, es un bálsamo para el espíritu. La cultura es segura, es un bálsamo para el espíritu. La cultura es segura, es un bálsamo para el espíritu. La cultura es segura, es un bálsamo para el espíritu. Amén.